Hola, muy buenas noches para todos. Continuamos informando a través de la pantalla de Canal 8. La Asociación Bancaria de Tucumán, esto y coincidencia con una medida de fuerza nacional, decidió realizar asambleas con cese de tareas durante las dos últimas horas de atención al público. Hoy se resintió esta atención en entidades públicas y privadas de la City Tucumana. Mañana ocurrirá lo mismo. Exigen la reapertura de paritarias y la eliminación del impuesto a las ganancias. Hasta aquí la información. En cualquier momento, más noticias en Canal 8. Los esperamos. Gracias.